¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de este raro Bricklin SB1 que recibe un urgente lavado luego de 24 años en el olvido. Y bueno, como sabemos este extraño coche con puertas de alas de gaviota año 1974 se olvidó en un garage a principios del año 2000 y ahora necesita una limpieza a fondo como pocas veces se vio. Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, en muchas ocasiones cuando alguno encuentra alguno de esos famosos Barn Find con algún coche de gran rareza, lo mejor que puede pasar es que solamente necesita un pequeño lavado. Pero en el caso de este raro modelo, el Bricklin SB1, olvidado dentro de un garage durante más de 20 años, eso precisamente es un importante problema. Ya que la cantidad de suciedad acumulada ha hecho que sea uno de los automóviles más repugnantes con los que Larry Kosila y su equipo de AMO NIC tuvo el placer de trabajar. Para ponerse la situación, este modelo fue el proyecto de un importador de coche Subaru llamado Malcolm Bricklin, que tuvo la gran idea de crear su propio coche portivo. Y el resultado fue este afilado modelo con cierto parecido al DMC DeLorean, con puertas tipo ala de gaviota y un morro, mucho más afilado con faros escamoteables. Aunque no fuera ninguna maravilla a nivel de ingeniería, sus solamente 3000 unidades lo hacen un vehículo bastante raro. Bueno, según explica, esta unidad en concreto no se movió de este garage desde hace 21 años. No parece demasiado tiempo como para que un vehículo acumule demasiada suciedad. Sin embargo, el problema principal es que dentro del garage existía un nido de pájaros. Y eso significa que este automóvil ha pasado dos décadas cubierto por una innumerable cantidad de excrementos de ave. Pero ahí no termina todo. El compartimento, el motor y la sección interior se convirtieron en un nido de ratas. Y la alfombrilla escondía ahora moho, incluso insectos vivos. Bueno, con todo esto acumulado luego de 21 años, guardado en el garage un total de 24 años sin un conveniente lavado. Era comprensible que su dueño llamara a uno de los profesionales la limpieza y restauración de automóviles como Amo NIC, que tuvo que emplearse a fondo para dejar a este raro vehículo presentable, lo que implicó no solamente limpiar y desinfectar de arriba abajo, sino también pintar y pulir la carrocería, entre muchas otras cosas. A pesar de todo, todavía queda mucho por hacer, especialmente con su parte, con su sección más mecánica, incluyendo sus peculiares alas, no, sus peculiares puertas de alas de gaviota que necesitan una renovación. Hay que estar atentos para que se vea el resultado final. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. Chao.